¿Qué pasa si la comunidad se ha convertido en la comunidad? Si aquí la comunidad tenía bombas monotope, tenía rifles, tenían pistolas, ojalá, ojalá y los hubieran tenido, ojalá. Yo creo que si los hubieran tenido, hubiera pasado todo lo que pasó, ojalá y los hubieran tenido. Qué falso, qué falso testimonio, qué falsa rueda de prensa, Dios, debería darle pena y vergüenza. Y tener un poquito de dignidad, un poquito de vergüenza con sí mismo y con su familia.